Recuerdo esos momentos que pasamos tú y yo Recuerdo cuando me besabas y que me dabas tu amor Recuerdo las caricias y lo extraño mucho amor Quisiera volver a encontrar ese cariño que me diste Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes Mas yo sé mi amor, tú ya de mí te fuiste Y desde que te fuiste mija, siempre estoy pensando en ti corazón Chiquitita Ha pasado mucho tiempo sin que tú me des tu amor Y siento en cada momento que se congela mi corazón Pero no pierdo la esperanza de tener tu amor Quisiera volver a encontrar ese cariño que me diste Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes Mas yo sé mi amor, tú ya de mí te fuiste Quisiera volver a encontrar ese cariño que me diste Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes Mas yo sé mi amor, tú ya de mí te fuiste Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes Esas palabras de amor y estar contigo en los momentos más tristes